Hay preocupación en Risaralda por la grave situación que genera la ocupación del 100% de las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19, lo que originó durante el fin de semana la declaratoria de alerta roja sanitaria. En este momento tenemos serias dificultades para ubicar pacientes, porque ya tenemos las unidades de cuidados intensivos al 100%, particularmente pacientes COVID. Eso hace que ya estemos por primera vez haciendo lista de espera. Estamos teniendo horas para ubicar un paciente COVID que se genera aquí mismo en el departamento. Hemos coordinado con los departamentos vecinos para que no nos sean trasladados más pacientes desde el norte del valle y otros departamentos cercanos en la medida en que nosotros no tenemos capacidad para recibirlos. Y en pacientes no COVID ya tenemos algunas dificultades también en la medida que la disponibilidad no es muy alta. Entonces tenemos pacientes en lista de espera. Básicamente nuestro soporte son las IPS con camas oncológicas, pero ellos requieren que el paciente tenga prueba previa y eso hace que nos demoremos un poco para apoyar en la ubicación. Ahora bien, los pacientes que están resultando con COVID, como no tenemos cama, en este momento las IPS, cada una está coordinando su ubicación por fuera del departamento. Para la atención de pacientes críticos por COVID-19 en Risaralda, hay una lista de espera ante la ocupación total de las unidades de cuidados intensivos con las que cuenta el departamento en seis centros asistenciales de mediana y alta complejidad. Por lo que algunas EPS empezaron el traslado de pacientes hacia otras ciudades para su atención. Sí, para poder traslado tiene que ser en ambulancia medicalizada, según la distancia en ambulancia terrestre o en ambulancia aérea. Eso ya es una decisión de cada una de las EPS y la definición o la solitud que haga el médico tratante. Él define si requiere o medicalizada aérea o terrestre, según la distancia también. De todas maneras estamos en una situación de grave ocupación, de una verdadera emergencia, lo que hace que la calidad en la prestación del servicio tenga grandes restricciones. El volumen de pacientes que están llegando a los servicios de urgencias permanentemente hace que aumente la demanda de servicios, pero de pacientes COVID básicamente. Y así sucesivamente aumenta entonces la hospitalización, la cual ya está empezando también a saturarse la capacidad hospitalaria, no UCI sino la hospitalización de medicina interna, lo cual de continuar así pues tendríamos una situación supremamente delicada y en general muy incómoda para las familias en la medida que ya no se podrán ubicar en Risaralda, sino tendrán que ubicarse en otros departamentos donde encontremos cama. En el día de hoy Valle nos informó que no tenía disponibilidad, Quindío confirma que no tiene disponibilidad, Tolima no tiene disponibilidad, el más cercano es Caldas que tiene algunas camas, al menos hasta el medio día tenía algunas camas disponibles, o sea que ya estamos pensando en la medida que tengan la posibilidad de remitir pacientes a Cauca y a Cundinamarca.